Buen día amigo mío a mi canal. Hoy les vengo a enseñar algunos cuadros que tengo aquí. Me permite por favor. Este ya lo conoce. Les voy a enseñar solo los cuadros que son míos. A que alguna persona dice lo contrario. Aquí está otro. Este lo voy a poner aquí porque lo voy a hacer en alguna cosa que voy a hacer. Este es un bodegón que todavía no está acabado. Este es una playa que conocí aquí en Huespa. Bueno, no me salió. No me salió todo igual. Ahora voy a guardar algunos cuadros. Los cuadros que yo les estoy enseñando a ustedes son míos. Tengo más, pero no les quiero enseñar todo el cuadro. Si no, cuando yo tenga cincuenta. A bolita solo llevo veinticinco cuadros. Y ese cuadro que lo estoy terminando. Aquí... A... Acompañame lo que voy a acceder a uno de los cuadros que le he vi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!